Y rollo con el pollo mi gente ¡Una herita de Kanko! Una herita frica ¿Cómo están mi gente? ¿Qué haciendo? ¿Cómo les va en esta tarde de miércoles de muchas sorpresitas? ¡Sorpresitas por todos lados! Así es Entre el Skibid y Toilet or Creeper Y Poppy Playtime que voy a estrenar cover hoy ¿Cómo la ven, eh? Puras sorpresas el día de hoy Puras, puras, puras sorpresitas Nos recibió el día de hoy ¿Cómo la ven, eh? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo la ven ustedes? ¡Ah, ah, ah, ah! Porque yo soy el gran alas... Bueno, así ya basta ¿Cómo están mi gente? ¿Cómo están? ¿Qué rollo con el pollo? Yo ya aquí arrancando motores Para la grandeza del día de hoy ¿Qué es mi gente? Voy a empezar por cierto Agradeciéndoles a todos ustedes Y saludándoles, mandándoles un saludito Para que sepan mis muestras de gratitud Saludos a Marco Antonio Navarrete Guerra Saludos al Tomás Molina Saludos a Alejo Saludos a Dayanara Hidalgo Cárdenas ¿Cómo estás, compi? Saludos a El Orly Saludos a Rafael Medina Lili SDM Saludos al Mr. Scream 131 A Tomás Molina Al Titán Speakerman Al Country Balls Perú Al Titán Videocámara Woman Juan Diego Santur Daniel R ¿Cómo estás, compi? Cámara Woman ¿Qué pato? Al Jacob Fandu A Fray ¿Cómo estás, compi? Saludos a Carlos Vinicio Martínez A Yala A Fernando de Supertitán TV Man A Marco Antonio Navarrete Guerra Y creo que ya te había saludado Pero te vuelvo a saludar, compi ¿Cómo estás? Claro que sí Saludos a Alexander Saludos, saludos al Mateo XD Saludos a Juan Diego Saludos a mi esposita Allison Saludos a Pastel Mochi Saludos al Yami No Arashi Al Vicente Edgardo A Empanada A Edgar Julián de Jesús Chávez Juantá El Matero también aquí anda ¿Cómo estás, compi? Te ves muy bien ¿Se anda por aquí el Matero? Chate en vivo Ok El Matero, sí, ya lo vi ¿Cómo estás? ¿Me saludas, please? Saludos a Country Ball Soviético Saludos a Jonathan Saludos a Danny G Saludos a Dayana Alderete Saludos a Irma Crispin Saludos a Freddy's World A Jay Ohan11 Saludos al Camilo Chumacero Saludos a Fabián CR Sí Saludos a Maru Chankawai Saludos a Alex Andrés ¿Cómo están, gente? Saludos a Walter Emanuel Ramos García Saludos a la Softie ¿Cómo estás, Softie? Saludos a María González ¿Por qué temprano? ¿Qué pasó? Yo había avisado ayer Que iba a ser directo temprano Para poder, este, reaccionar A diferentes cosas Antes de Antes de arrancar con Con el cover Exactamente, sí, sí Yo había avisado ¿Ves qué? ¿Ya ves cómo no pones atención? Primero ayer Con lo del Kung Fu Panda 4 Que ya había visto Y Y Y ni te enteraste Ay, no Yo no vi el nuevo capítulo Yo todavía no lo he visto tampoco Bueno, bien Jugó un ratito Roblox Con Mr. France Perfecto Saludos a Salpara Titán TV Mini Es cierto Hoy prendiste directo temprano Pepe Exactamente Yo avisé anoche Que iba a prender directo temprano Yo ya vi el nuevo capítulo Yo no lo he visto O sea, el capítulo ya lo vi obviamente Porque Porque tenía que revisar Si yo tenía diálogos Que no tengo diálogos Creo que es de los pocos episodios En los que no tengo diálogos En Esquibid y Toilet Y yo no he visto la Yo no he visto el doblaje de Miguel Entonces Esta puede ser una buena oportunidad Para que lo veamos juntos Como una familia ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven, gente? ¿Les agrada esa noción? Esa emoción Fue puro cámara, man Sí, ahora fue puro cámara Y Astros Toilets Así es Es que no haya speakers No, no No hubieron speakers, man Ahora no hubieron speakers Y pues No pude Pues que voy a doblar Si no hay speakers Pues que voy a doblar Pues no Hola, Pepe ¿Cómo estás? Saludos a Ilean Yamilet ¿Cómo estás, combi? Fue raro no escuchar La voz angelical de Pepe Para mí también fue raro No tener que hacer este No tener que trabajar No tener que chambear Exactamente No tener que correr a grabar Porque desde tempranito Miguel ya estaba Ya estaba con que ¡Ey! Salió, salió este episodio Salió episodio Y yo Está bien Nada más que Tengo que ir a sacar A pasear a Chimuelo Porque cuando me mandó el mensaje Yo estaba en aras De sacar a pasear a Chimuelo Ya lo saqué a pasear Vi el episodio y dije ¡Ah! Pues no tengo líneas No, no No aparecen los speakers Entonces que voy a grabar Pues no Buen episodio de cámaras Así es Se le quita la emoción Si no está Pepe Están los testigos de que Va enfrente de mi casa ¿Cuántos son? Perdonando Renuna por la escuela Pero te decía ayer Que podrías ver el lore De Poppy en el canal Sí, sí, sí Es lo que estoy considerando Ver el lore De Poppy Literal puro Cámaramán Astro y astro Sí, sí, sí Fue día libre Para ti Adrián Exactamente Al menos día libre En ese aspecto Porque de otras cosas Todavía tengo que Hacer trabajo Tengo que hacerlo Bueno, voy a ver Voy a ver si puedo grabar Lo del te propongo Esta noche Mientras veo el directo Estoy a la vez Estoy jugando Roblox Perfecto Veamos la luz del fondo Que a Pepe Entonces es que Déjame ver si lo puedo Corregir Pongo esto así Y así Ahí debería poder Tapar yo la luz Pero me parece Que no va a ser el caso Pero no se ve malo ¿Sí? De un honor No se ve tan feo Pero speaker man Ahora sí parece Que se extinguieron No, no, no Están librando Una batalla Muy importante Por fin me olvidaron Los personajes olvidados O eso creo ¿Quién sabe tú? Ah, cierto ¿Cómo va el cover De Poppy Playtime? Este Pepe Ahorita en este Preciso momento Le faltan Para que se estrene Le faltan 87 minutos Es decir Una hora y media Así es Y ya con eso De hecho gente Un secreto Un secreto Solamente para los Que están aquí En el directo En Spotify Ya lo pueden escuchar De hecho aquí tengo La ventana de Spotify Abierta En Spotify Ya aparece Ya si alguien Lo quisiera escuchar Ya lo puede escuchar Pero el video Se estrena Ahorita En una hora y media Soy yo Vox De Jasmine Hotel Parece un TV Man Es que es una Televisión Compi Nada más que Vox Ya existía Desde mucho antes Que existieran Los TV Man El concepto De Vox Ya existía Desde hace muchísimo Así es Los speakers Se fueron De sabático Exactamente Pues a los que Se extinguieron Fueron los Large Speaker Man Creo Creo tú Mira pues se puede Spoilear Desde YouTube Pues es que yo Anoche Precisamente Les mostré El video A la gente Que se quedó Anoche La gente Que se quedó Hasta el final Del directo Pudo ver el video Porque lo estuvimos Se los puse aquí Y ya mucha gente Ya vio el video Y ahorita Nada más es el resto De gente Que no ve los directos Que no se hace presente Por aquí Que tiene que esperar 81 minutos Para que Pueda ver el video Buenas ¿Cómo estás? Mi querida hija mía Hija mía De mí Pepe ¿A qué hora sueles Hacer directo? Porque soy de España Y suele ser de noche Casi nunca Puedo verlos Porque ya estoy durmiendo Híjole Es que ya suelo Hacerlos tarde Al menos Con respecto Al horario De España Y de México Ya lo suelo hacer Como a las 11 De la noche 12 Allá en España Porque los hago Como a las 4 5 5 De la tarde Pero estoy considerando Pasar Recorrer el tiempo Para atrás Para poder empezar Como a las 2 De la tarde Y terminar A las 4 Que si sería Empezar como a las 9 de allá Y terminar A las 11 De allá Precisamente En España Y México Creo que son como 3 o 4 horas Son 7 horas De diferencia Compi Son 7 horas De diferencia 3 horas De diferencia Es lo que hay De aquí a Chile Y Argentina Si Argentina Si sé que son 3 horas Chile No estoy Tan seguro Pepe Hace tiempo Vi que jugaste Poppy Playtime Quería recomendarte Un juego Que es como Su copia Se llama Garden of Bam Bam Ya me lo han Recomendado Muchísimo Pero La verdad No sé Si voy a jugarlo Mierda Entonces Es en Argentina 3 horas Si 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 En Argentina Tienes que son 3 horas Oye Adrián Me saludas Vengo de Nicaragua Saludos al Panatitan TV Mini De Nicaragua El Cuchufla ¿Cómo estás Compi? Saludos a Darkside YT21 Hola Saludos a IKN268 Así es gente Bueno Lo que les decía Tengo ganas de ver Cómo le quedó El episodio A Miguel Porque Como yo no aparecí Pues este No tengo ni idea No lo he visto Hasta ahorita Entonces No lo juegues Si no quieres Que tu pez explote Carnal Tu no sabes Lo que es Tener el poder De Una 4070 De Envidia Solamente para que te des Una idea Solamente para que te des Una idea del poder Que es eso Del poder del sol Que tengo en la palma De mi mano Yo jugué Poppy Playtime Episodio 3 A todo lo que da A más de 60 cuadros Por segundo Y también He estado jugando Resident Evil 4 En 1440p Con todo en Ultra A 100 A 100 fotogramas Por segundo Con trazado De rayos Al máximo Eh Mira, 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 mira Quiero más Ven nomás Ve nomás lo que es esto ¿Y tú crees que Garden of Ban Ban Va a hacer que mi computadora Explote? ¿Tú crees que Garden of Ban Ban Va a hacer este Va a hacer que mi computadora Explote? No, hombre Dice Deja de envidiar Así es Es demasiado poder Para Pepe Necesita un Nerf urgente Yo creo que sí Con los bajones De electricidad Que han estado Habiendo últimamente Yo creo que sí Tengo chisme Una compañera Vio como le robaron A sus vecinos Las personas que le robaron A sus vecinos Se colaron por su patio El problema es que En el edificio que ella vive Hay muchos Ocupas ¿Qué es un Ocupa? Garden of Ban Ban Está muy mal optimizado Bueno Exactamente O sea El enemigo De cualquier computadora Potente Es un juego Mal optimizado Un juego que Por más que yo tenga Una 40-70 Va a estar malo No por culpa del rendimiento Sino porque el juego Está mal Por eso Resident Evil Corre muy bien Porque está muy bien Optimizado Más allá de ser un Más allá de ser un juego Que tiene muy buenas gráficas De por sí está hecho Para funcionar bien Mira también Aquí en la parte del agua Nada Ni un tironsete Nada Nada Aquí todo chingón Todos felices Todos contentos Aparte de que está mal optimizado Es que sale Platas A donde yo me acuerde Ok Hola que para Woman Dice Ocupas Gente que vive Sin pagar renta Ok Aquí creo que les decimos Paracaidistas ¿No? Gente que se Que se cuelen Las viviendas Chochis Perdón por insultar A ver Intenta jugar cyberpunk Ahorita mismo abrimos El cyberpunk Dame un momento Dame un momento Ahorita Ahorita lo ponemos Ahorita lo ponemos Espérame Espérame Paracaidistas Que nombre más creativo Pues es que Creo que así es Creo que es lo mismo Creo que Uy actualización en cola Uy no A ver lo voy a poner a actualizar A ver lo voy a actualizar Se actualiza En Cinco segundos Bueno treinta Pepe cuando juegas Roblox Tengo ganas de hacer este Tengo ganas de hacer este Maratón de Roblox Un día dedicarme a jugar Completamente Roblox Pero mi objetivo principal De ponerme a dedicar De ponerme a jugar Roblox Es terminar el juego de Doors Con Rocket Emilio Y con Y con Sebas Exactamente Oh yo también tengo chisme Una de mis compañeras Se dio un beso Con uno de mis compañeros Por un reto Ok compañero tiene novia Ok Mira gente Mira mira Vamos a darle a jugar Dice Nos va a mostrar El Cyber Bug Exactamente Yo podría Entrar también al Doors Cuando pase Perdón eso A jugar Doors Wii Otra madre Quiero jugar Cyberpunk A ver Más difícil que el Diablo Y para cuando juega Eh Eh Va de Pues no sé Es que no conozco mucho De esos juegos Del Diablo Ahí si está sufriendo La compu Ahí si está sufriendo La compu Ahí si se está muriendo Ya ya se arregló Piche Cyberbox Calacamp Si 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 Es que piche Cyberpong Cada vez que carga Me mata toda la computadora Al parecer eso Eso es este Eso es normal Del juego Mira 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 Vamos a darle a continuar Me quedé en el tutorial Así que Tampoco me pida mucho Dios Es mucho poder Apágalo Otto Apágalo Y la computadora Ya se empezó a calentar Presiona espacio Para continuar Estamos Y estamos Ajustes Auriculares Estamos Gráficos Calidad Super resolución Personalizado Que me parece que es O sea Está todo puesto Obviamente tiene el DLSS Porque la computadora No es capaz de soportar tanto Video 1440 Y según yo Está al máximo Y se ve así Se me movió En el peor momento Cyberbox 2077 Así es Estoy en esta parte Todavía Pero no sé Cómo Ya se me olvidó Cómo Cómo pasarla Entonces Ahora sí que Nada más era para Demostrarles que mi computadora Puede con Con el Cyberpunk De que ¿Qué me va a hacer Garten of Van Van ¿Eh? Autorizo que el general Pepe tome control De mi mente Perfecto La madre Un anuncio Chale ¿Veis ahí? Decíle Te ayudo Para envidia Exactamente Para envidia Computadora del gobierno No manches Gente Es Eso Es lo que Genera Un cover De Everybody wants to rule the world Que no fue gracias a mí Que lo pude Este Monetizar Fue gracias A Epic Elite Sí porque Vean gente Esto fue lo que Gané Esto es lo que Estoy ganando Con Everybody wants to rule the world Esto es lo que Estoy ganando Con Everybody wants to rule the world Cero Cero Pesos Cero Pesos Cero Cero Pesos Estoy ganando Con Everybody wants to rule the world Así es Exactamente Pero Por eso Firme Contrato Con Epic Elite Para poder Este Ganar un poquito De dinero Dice Pepe Mañana es mi cumpleaños Saludos a Fray Que mañana es su cumpleaños Feliz Feliz Oh Happy Happy Birthday Oh, happy, happy, happy birthday Happy, happy, happy birthday to you Ouch, y mira que es la canción más famosa en tu canal Así es, pero pues Detalles de la vida Amigos, los modelos de los PG de Garden of Batman Tienen mínimo unos 200 mil vértices El problema creo que no es tanto eso Sino de que más bien lo que decía Softy De que el juego está muy mal optimizado Dice la canción que todos adoramos Y es un buen juego Garden of Batman Aparte solo son dos hermanos Ellos se quejan porque sí ¿Quiénes se quejan porque sí? Yo Ahora sí que yo nada más estoy diciendo que el juego no Que el juego tiene problemas de rendimiento No que sea mal juego, yo no lo conozco Pendejo Dice No es cierto Pepe, harías covers de Hasbin Hotel Sí De hecho está dentro de mis Este Dentro de mis Proyectos Hacer covers de Este Hacer covers de Hasbin Hotel De hecho Acabo de dividir el chat en dos Dice De Hasbin Hotel Sí De hecho gente Eso tal vez ustedes no lo sepan Pero he estado produciendo muchísimo contenido de Hasbin Hotel Se lo produje obviamente a mi hermanita Haru Fishcat Se lo produje a Mari Animatics Se lo produje a esta chica Poison también Antes de que saliera el doblaje se lo produje a ella También le produje, bueno le produje a Raven la humana me parece Este cover yo lo produje Bienvenidos al asombroso circo digital De hecho aquí debe aparecer Ajá Yo lo, yo lo, yo lo produje Así es También bueno el de Haru también se lo produje yo El de Mari también lo produje yo Y Creo que más producciones no me he metido por ahora He estado muy cerrado últimamente Muy, muy produciendo solamente Para mi que fue lo de Sleepwell Que ven que estuve día y noche sin parar en esa cosa Pepe y el Esquividito El de 62, 72 Pues ahí está, en su casa En su casa ahí está Nada, no es cierto A ver, vamos a reaccionarlo pues Pepe Le puedes saludar a mi hermana Se llama Dalía Saludos a Dalía ¿Cómo estás con B? Te ves muy bien Yo la conozco porque es amiga de Cedrack Ok A ver, yo fui la que empezó con esa pregunta de Garden of Batman Y respeto sus ideas Así que ya cambiemos de Teba por favor ¿Pero qué pasó o qué? ¿Qué pasó? El que estaba haciendo desmadre ahorita lo baneo Pepe Después si te acordás Mira el canal de juegos de Discord Te recomendé un juego de Observation Dot Y sí, sí, sí No lo he visto porque he estado muy concentrado Terminando este Sleepwell Ya después nos ponemos a eso Me impresioné ya que no hay Speakerman Pero sí hay hermosos regresos y algo triste Exactamente ¡Vamos a verlo, gente! Vamos a ver el episodio 72 De El Skibdy Toilet Pero doblado por Miguel Porta Vamos a ver qué tal quedó No, como que no hay galletas Vamos a pasar esto aquí para poder seguirlos leyendo Y ahí está ¡Vamos a verlo! Tenemos una pantalla grande Máxima calidad Y listo ¡Púchale play! ¿Eso es bien? No lo puedes ¡Ay, destapacaños! ¡No es un rato! ¡Ahí estás! ¡Ay, qué bueno que le puso destapacaños! ¡Prueba mi rayo láser! ¡A mí me respeta! ¡Ah, no! ¡Estás bien feo! Y también mueres feo ¡Híjole, no está muerto! No me gusta que Miguel, este... Renderiza los videos con poca profundidad de bits Porque se ve todo borroso Y me cuesta trabajo distinguir las formas ¡Madres, qué pedo! ¿Puedes dejar de saltarme como Foxy The Final Freddy's 2? ¡Referencias, papá! ¡No! ¿Me vas a apagar? A ver si esos cañones... ¡No! ¡Ay! No, espera La ayuda ya viene en camino Perdón la tardanza ¿Había algo de traje? ¿Llegaron? A ver, qué tal le sienta a eso Después de listo para la batalla A ver, si algo de plomo te sirve ¡Eso! Bien hecho, pana ¿Lo atreves a rayar la pintura? ¿No? Su broma es un pequeño viejete ¡Ay, no! ¡No te pones a cosas! 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 Se mueren más chicos Objetivo eliminado Bien hecho La nueva araña es increíble Claro que lo soy Ok Vamos a ver No me la creo ¡Yo te cubro, parita! Gracias ¡Eso! Que era una pequeña Llegarla contigo Ah, mira Con esto mataste a mis amigos, eh No te importará que te la... Ah, sí ¿Ah? Mírame ¿Por qué sonrí? ¡Ay, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Júdete! ¡Hombre! ¡Pero le aplicó la del fuego, amigo! ¡También se chingó a su compa! ¡Aquí! ¡Empréntame si tienes huevo! ¡Trágate esto! ¡Cámen! ¡No pueden hacerle nada! ¡Yo no tengo miedo de morir! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Ah! Es como los silverbacks de Gears of War explotan cuando se destruyen Necesitamos a los titanes ¡Jeje! De fondo ¿Qué? ¿Qué hice tan comunicada? ¡Este me damos! ¡Ah! Es el ser de los enfermes ¡Ah! ¿Sel de los qué? Es el ser de los enfermes ¡Ah! Sabes las consecuencias de tus actos, comandante ¿Verdad que él hablaba español? Nadie escapa a la justicia ¡Ay Dios! Y yo en medio de esto Va a doler ¡Mocos! Es el Gerardo Mantoy Le digo G-Mantoy Le dice ¿Verdad que él habla de español? ¡Valió verdura! ¡Valió verdura! ¡Señor Barriga! Dice ¿Está bueno el capítulo? ¡Sí! ¡Sí! ¡No manches! Pero si es en plan de Mocos ¿Y ahora qué sigue? Porque después de lo que De lo que vino De lo que viene pasando Después de toda esa Toda esa etapa De una guerra Como que Que como que teníamos un objetivo Muy claro Que eran los toilets Ahorita ya es en plan de Mocos ¿Y ahora qué sigue? ¿Ahora cuál va a ser El siguiente objetivo? ¿Cuál va a ser Este Los siguientes peligros A los que se enfrenten? Pensaba que G-Man Era el jefe Pero es comandante ¿Y qué traición? Exactamente O sea A partir de ese momento Es como de que Mocos Entonces ¿Cómo está organizado Todo esto? Porque les quitaron A la cabecilla Que era el científico A partir de ahora ¿Qué va a proceder? ¿Cómo vamos a ¿Cómo vamos a Ahora cuál es el enemigo? Está canijo gente Me pregunto ¿Quién va a valer Gaber? Simón Pepe El G-Man Se va a mimir Se va a mirir ¿Quién sabe? La verdad ¿Quién sabe? A como van las cosas ¿Quién sabe si realmente Se vaya A morir? Porque ese cabrón Sobrevive todo Sobrevivió Cuando se lo madraron Los titanes Sobrevivió Cuando se le querían revelar Sobrevivió Cuando los titanes También este Estaban Estaban solos Con el científico O sea Ha sobrevivido Un montón de cosas Y ahora ¿Cuál va a ser Este El paso siguiente? ¿Qué es lo que sigue? ¿Quién sabe si Da Fug Si Da Fug Tenga tan desarrollada La historia Hasta estos momentos Pero la verdad Es que El giro Que le están dando Ahorita Ya es este Ya es de pensar Huevos ¿Será que este cabrón Algún día Se puede morir? Pero bueno Da Fug Como villano Es de que dicen De que al final Se van a pelear Contra ¿Quién sabe? No creo que Da Fug Sea malo Al menos Con respecto A cómo maneja La historia Da Fug Que si es muy De buenos Contra malos No creo Que vaya a dar Un giro de tuerca En ese sentido Pero Yo no soy El creador De la historia Entonces ¿Quién sabe? ¿Quién sabe Cómo le vaya a hacer? ¿Quién me la aplicó La del poder Del guión? Simón Es que Está muy Está muy Protegido Por el guión Este güey Derman al G Toilet Dice Derman al Derman al Toilet Jefe Al Toilet Pero bueno ¿Quién sabe gente? ¿Quién sabe cómo Va a estar el asunto? Y por el Por el momento Este Pues habrá que esperar Hasta el siguiente episodio A ver qué tal Este Qué tal Evoluciona Toda esta serie Y qué Y qué va a pasar Con el Con el Toilet Dice Da Fug no es malo Tres doritos después Procede a quemar Al destapacaños Pero es que Según yo No lo quemó O sea No lo mató Por malvado O sea Hasta donde yo entiendo No No acabaron Con Ni con el Dark Speaker Man Ni con el Destapacaños Porque Porque sea malo Sino porque Así debía ser Y algunas cosas Debían permanecer En secreto Y aparte Cabe la remota Posibilidad De que estos personajes Regresen más adelante Dicho por el Dicho por el propio Da Fug boom Que creo que le preguntaron Que si el cámara Simp Iba a regresar En algún momento Y su respuesta Fue Tal vez Maybe Puede ser Quien sabe Tal vez Exactamente Da Fug boom No ha dicho Va a regresar El destapacaños Va a regresar Speaker Va a regresar El sim No Dijo que Tal vez Para que no anden Desinformando a la gente Pichis Este No anden Desinformadores No anden Desinformando Que no dijo Que van a regresar Dijo que Tal vez Regresarían Maybe Exactamente Maybe O sea Muchas veces El maybe Significa Que Que si Pero Igual Y nada más Es para crear Este Expectativa Hype Pero También No hay que No hay que Confiarse Y darlo Todo por hecho También El simple El destapacaños Es probable Que no Porque Lo quemó del todo Ah el destapacaños O sea Pero de todas maneras Está en Quien sabe El que si está Confirmado Es el sim Dijo que Tiene planes Para el Dijo que Tiene planes O que Tal vez Regresaría Que ese fue El que yo me Enteré Que dijo Que tal Vez 99% Fe 1% Realidad Exactamente Dice ¿Has visto una película Llamada La noche De los lápices Basada en un caso Real que pasó Aquí en Argentina No, no la he visto Que tiene planes Según Elite Cameraman Ok Bro El chat De los directos De Solan Ya se pone Bien raros Cuando él Está haciendo Algo O editando Pero es Porque él Durante mucho Tiempo Lo permitió Yo ahorita Como me he puesto Más Este Más Autoritario Desde el principio Y desde Muchos años Antes Por eso Por eso Es que No No Permití Nada De esto Pepe Lastro Y Toilet Es el bueno Quien sabe Quien sabe Porque si se rebeló Contra Contra Los titanes A los propios Titanes Les dijo Que se iban A morir Quien sabe Si realmente Sea Sean Este Los Los buenos Es que Incluso Viéndolo Desde el punto De vista De 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 la propia Historia Quien sabe Si sea Una Una historia De buenos Contra malos De En plan De Los Toilets Son los malos Y los Y nosotros Somos los buenos Quien sabe La verdad Ya como que Viéndolo desde Otro punto de vista Quien sabe Si sea Así También Pero pues Bueno Si concuerdo Con Pepe Dice Hola Pepe Estoy enferma Y por Vos Como estás Recién Vine Perdón Por mi falta De doctor De autografía O sea Su presencia No pasa nada No pasa nada Nunca fue bueno Lo cambia todo Exactamente Lo cambia todo Bueno Lore de Popencia No mentira Platiquemos Pues si No 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 Lore de Lore de Popencia Para entrar de lleno Al Al cover Al cover Que estamos esperando Que les repito Gente Ahorita que somos Un poquito más El cover De Sleepwell Ya está Subido A Spotify Y ahorita Les digo Si en otras Plataformas Ya también Ya está Subido Según Esto Según La información De Epic Elite Sleepwell Ya está En la mayoría De plataformas Digitales Ya lo pueden Encontrar En estas Plataformas De aquí Music Spotify Tidal Amazon Desert iTunes Pandora Soundcloud Y Amazon Music Ya lo pueden Encontrar En estas Plataformas Pero en Spotify Ya está Ya está Por si lo quieren Escuchar Ahorita lo que Se va a estrenar Es el video Es el video Aquí en el canal Es lo que estamos Esperando Que ya en una Ahorita se va a estrenar Dice ¿Me pereza el cover De Twins De Fields? No sé qué es eso Ahorita se va A mi playlist Yo al ver Que no duró Ni dos capítulos La araña Cameraman Vaya No pues es que Oye Este También A lo mejor Quién sabe Si tienen más Planes Para la La arañita Y YouTube Music Ya en YouTube Music Según esto Ya también ya está A ver YouTube Music Me va a cambiar La cuenta Ya está Eh Adrián Adrián Canciones Mostrar Todo Ah cabrón Toque Toque Eh Adrián Adrián No Lo voy a Buscar Sleep Well Ajá Ya también Está aquí Bájate Bájate No se quiere quitar Esto No se quiere quitar La barra de tareas Gente Pero si Ya también En este En Ya también En Lo que vendría Siendo Eh YouTube Music Ya lo pueden encontrar También Gente Ya está disponible En estas plataformas Les digo Ahorita lo único Que se tiene que estrenar Es el video El video Pues para Este Que lo Que lo vean Que realmente es lo único Pero ya si lo quieren Empezar a ver En Plataformas digitales Ya está en Spotify Y en todas las que le acabo de mencionar Es rompió la compu No baja Si no manches Ya no baja A ver Voy a cerrar ventanas Para ver si es eso A ver Vamos a cerrar Esas ventanitas De acá Y mientras esperamos Al cover scene Ah era Era culpa de YouTube Era culpa de que YouTube Tenía la La barra esta Y por eso no quería bajar Pero aquí está Adriana Adriano Y Alice On Junto Al De Bastián Cortés Le podremos ganar A Bastián Cortés Le podremos ganar A Maxim True Le podremos ganar A un montón de gente Que ha hecho el cover Es más Vamos a ver Vamos a ver Cuánta gente ha hecho el cover De Slipwell Cover español Vamos a ver Cuánta gente le ha hecho cover Obviamente Maxim Que es el más popular Bastián Cortés Cover español De Lin Mire que es la misma De Bastián Cortés Nagrux Que también ya Ah no Subtítulos Subtítulos en español Backdrugs Music Que tiene 15 mil vistas Epic Este es el epic De Este es el epic Que nos choca a todos Ah si Es el epic Que nos choca a todos Brother De verdad Te lo digo Yo también Te lo digo No me interrumpas Dice Duerman Pepe ¿Quieres el contexto De la película De lo que pasó en Argentina? Digo No creo poder leerlo ahorita Porque estamos haciendo esto Pero Tú puedes Todo eso y mucho más Adrián Lo sobrepasarás Gracias Convío Y de acuérdense Que también La instrumental Ya está No está subida Todavía aquí Pero está Puesta para Estrenarse Cinco minutos Después de que Se estrene Estudio Cadenas Pendejo Está puesto para que se estrene Cinco minutos Después de El cover Cállate Estoy hablando Para que se estrene Aquí está Derechos de autor Ya está reclamado Por mí ¿Eh? Yo solito me puedo Copyright gente Ustedes eso no lo hacen Yo sí Y está programado Para salir A las 3 con 5 minutos Ya está en YouTube Music Ya está en Spotify Y en mi plataforma De Epic Elite También ya está Nada más esperar El momento de la verdad Lo de la noche De los lápices Es trágico Maldito Timmy Turner Clickbaitero Tranquilo Pepe Tu salud mental Perdida No será en vano Sleepwell será un éxito Gracias Convío Estudio Carnelas No Estudio Cadenas Es un Es el El título de este canal Está hecho En honor a mi papá Porque Yo soy Adrián Adriano Adriano Dubs Y Adrián el Adriano Esos son los apellidos De mi mamá Pero yo quería Rendirle honor También al apellido De mi papá Por eso se llama Cadenas Estudio Cadenas Que ese es el apellido De la familia De mi papá Exactamente Quería rendirle honor Dice Pepe se arriesga Nosotros no Exactamente Es que Pepe es experto Son expertos Bob Expertos Si yo leí Estudio Cárdenas Es normal Es un error Bastante común Confundir Cárdenas Con Cadenas Estoy acostumbrado Expertos Dice Pepe Yo de que Me voy en el estreno Antes de que la canción Se haga viral Que bueno Ustedes Es más Ustedes Que lo vieron Desde antes Ustedes les voy a poner Un corazoncito Desde ahorita Este es el directo Este es el directo Este es el directo Espérame Este es el directo Yo quiero ver Mi estreno A ver Sleepwell Sleepwell Tatatatatam Adrián Adrián Aquí está Yo Ustedes como dejaron Sus huellas Por el momento Van a ser los únicos Que tengan corazoncito Miren 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 Vamos a ver Obviamente Daniel R Corazoncito El Roque de Emilio También Irma Calle Crispín También ¿Quién más? ¿Quién más comentó? ¿Quién más comentó? Es que me aparecen Los Me aparecen Los Los Arroba Y como me aparecen Los arroba A veces no sé Quién es quién Tú eres JSB No te he visto Por aquí El pollito comunista Tampoco te he visto Por acá Ahí estoy Este es Mateo A huevos Sí, sí, sí El speakercito El speaker gamer Dice Darkside Yo también comenté Estoy Reconózcame Por la foto Aquí estás Aquí estás El random dude También Octavio Eres Octavio Games Estás por acá Elite Clockman Yo, yo, yo Dice Yo dejé mi huella Darkside Yo también comenté Aquí te vi Compish Este user Es Gonzalo Rodrigo Aquí también te he visto A ver Delight Aquí estabas No, no te he visto Por acá Ángel Gael Mejía Yo quiero Como si no Esto va a estar God Speakerman Es que hay un chico De speaker Más aquí Y foto de perfil Es la mejor Si la leyeron Entienden Vamos a ver Qué dice la foto De perfil De Mateo Dice Frases que Nadie dijo Exactamente Frases que nadie dijo Este wey Que comentó Pene Lo vamos a Eliminar Ah, por eso No hiciste directo Ya quieres Luchar la canción Exactamente Nicolás Menezes Aquí te he visto También compi Aquí te he visto Ángeles García Este es Marilucha Sí, sí A huevo Pixelito Animation Pixel Time Animation Ah, caray Ah, no Es una notificación Del banco Pero nada que ver Conmigo Dice Yo les dije Alto Spamand Hacía diciendo yo Exactamente Gente Acuérdense que Hay moderadores Que si los ven diciendo Yo, yo, yo Yo, yo Este Les van a dar Un baneíto Aleo aquí No te he visto Huevo Pepe Ya dejé mi comentario Ya te vi Ya te vi Ya te vi Alto Spam Yo les dije Yo, yo XD Omega Ray Vamos a actualizar La página Que han estado apareciendo Nuevos comentarios Whatsapp Aquí están Perfecto Los más recientes Primero TV Woman Aquí andas TV Woman No ustedes Pero yo Espero Esta canción Te quedó chido Pepe Caramelito A ti te vas a dar Corazoncito Dejé mi comentario Si a ti Puedes Bueno Esto será Mucho mejor Woo Digo Este Esto será Mucho Muy bueno Se ve Tremendo Temón What's up Aquí ya te vi El Jacob FanDubs Rodrigo Díaz Aquí no te he visto O si También hay baneos Y se dice la palabra Con M No hay que olvidarlo Exactamente Me empezaba pensando Si podía Si podía editar un video Como de momentos divertidos Tuyos Me das permiso Adelante 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 El Chalo Apps Aquí andas ¿No? Aquí andas Perfecto No me lleves Si no me Ese wey Exactamente Exactamente Dejé mi comentario Perfecto gente Entre más Entre más me ayuden Comentando más Este me ayuda El algoritmo Mejor canción Adrián Adriano Hi ¿Quiénes? IKN Claro que sí El Ángel Gael Es de la mejor canción Épico El Dani Pro Dani G Obviamente Aquí anda Oye Pepe Si vuelves a tomar el camión No lo bugeamos de nuevo No, no, no Yo creo que ya no lo voy a bugear Esta vez No lo puedo seguir bugeando No puedo seguir bugeando cosas Pris el Araya Un cover de Stock Inside Si va a estar chida la canción Brandon Ah, claro Claro A ti también te he visto aquí A ti también te he visto Tú eres No te he visto No, si este cover Supera el de El que hizo Maxim True Veamos Veamos si lo supera Pepe Puedes decir Maldición Por lo menos Un bug por directo Sí No sé por qué A veces se me corta El audio de Pepe En media palabra Es porque tengo Una cosa llamada Puerta de ruido Y si me alejo Lo suficiente Me van a dejar De escuchar Y si tapo el micrófono También me van a dejar Las veces Una opción Llamada Puerta de ruido ¿Ven? ¿Ven la magia? Es precisamente Para que los Los ruidos de fondo No se filtren Ya volví con papas ¿Qué dijo? Estamos aquí dándole En corazón A la gente Que fue dejando Su comentario Mientras estamos Aquí en el directo Miren ¿Cuánto falta? No estás viendo Que faltan 49 minutos Soy tu fan ¿Me puedes saludar? Saludos a Lian Y pata Ponce 2 Saludos a Ángel Gael Mejía Que aquí anda en el chat Según yo Agustín Racing Esto va a estar bueno Papá Ahí estoy Yo pero en Residente Ya dejé mi comentario Es el mío patrón Exactamente La magia del cine Pepe me acaba de buggear Mi internet ¡Ay! No Hasta cosas ajenas Ando buggeando ahora Ahí se viene el cover Una de mis canciones favoritas Con tu voz ¿A ti no te he visto Josh Garnaymar o sí? Aquí en el chat Tipo él será todo un éxito Ojalá Gonzalo Gutiérrez Escueto Creo que por aquí andas Aquí andas compi What's up Poder es cine Titana Claro Aquí te he visto Christopher Bonnie Claro Cosas The New Duck De Chris Krat Claro Por supuesto Aquí andas en el chat Yami ¿Cómo no te voy a reconocer? Es un gran cover Ya lo escuché en Spotify ¡Eso! ¿Qué personaje de Poppy Playtime De los tres episodios Te gusta más? ¿Qué personaje de Poppy Playtime Es una excelente pregunta Creo que le agarré mucho cariño A Kissy Missy Yo comento después del estreno Para dar mi opinión Dale compi Pepe ¿Te gusta el ceviche? Tiene años Que no como ceviche Tiene años Pepe debería ser un canal Para mostrar bugs Exactamente Una sección llamada Buggeando juegos A Pepe no le van a No le van a decir Pepe Ahora le van a decir Pepe El gordo bugs Si no manches De luego en el cover Pepe Gracias compi ¿Para cuándo tu canal de reacciones? O lo vas a hacer en uno de los que tienes En este canal Quiero que sea Quiero que sea un canal muy personal A ver gente Les decía Que a mi mi canal Mira miren todo Todo este Todo lo que he estado viendo Del Luis Miguel A mi les decía Que a mi Un canal que me encanta Para buscar información Porque es Muy 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 chingón Es el de Luis DeWitt Yo se los recomiendo Bueno Antes de cualquier otra cosa Ya que estamos en momento En momento sponsor Vamos Les quiero recomendar gente Un canal Para todos los que quieran Aprender a editar Audio Marcelo Fernández Te enseña a editar En Reaper De una manera Espectacular Si quieres aprender A editar en Reaper Marcelo Fernández Es la respuesta Latencia Afinación Exportar y compartir Quitar ruido en Reaper Masterización Como usar los plugins Reaper básico Como instalarlo Cuantizar Volúmenes Librerías orquestales Grabar sin controlador Todo sobre las interfaces De audio Es un canal Que te va a explicar Absolutamente Todo lo que necesitas Saber para empezar A hacer tu trabajo En YouTube Esto lo puedes aplicar No solamente a música Sino también A Este Fan Tops 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 A reacciones A todo lo que necesitas Saber de audio Y otro canal Que les quiero recomendar Si un día No saben Que micrófono Comprar Dependiendo de su presupuesto Y Y Y Todo sobre eso También Yo les recomiendo Un canal Que se llama Podcast Stage Aquí Hablan de micrófono ¿Se acuerdan del micrófono Que yo les Recomendaba? Bueno Aquí está Otra review El problema Es que está en inglés Ese es el único detalle Pero Pues este Para los que sepan Un poquito de inglés Lo pueden Lo pueden saber Y creo que si ponemos La traducción automática En español No sale tan mal La traducción A ver Creo que Le puede quedar bien Y ahora sí Gente Ya que Acabo el momento Sponsor De que mucha gente Se me acerque Y me pregunta Oye ¿Qué me recomiendas Para editar? ¿Qué me recomiendas Para grabar? ¿Qué me recomiendas Para que me recomiendas La taza? Bueno Aquí están Estos dos canales Para que me dejen De preguntar Y les pregunten A ellos Que ellos Sí saben Sobre todo esto Ahora Luis de Witt A mí me gusta mucho La información Que da Este 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 canal Y yo lo que quería ver Era El video Sobre Que es La hora De la alegría Que es En lo que se basa El cover De CGify Y aquí está todo Miss Delight Kissy Missy Catnap Este El prototipo Boxy Boo En su momento Habló de Hoogie Woogie También Y de todo En general Todo lo relacionado Con monstruos Todo lo relacionado Con esto Con criaturas Paranormales Aquí está Un excelente Canal de Información Al respecto De explicaciones Y teorías De Todo Ahora Siguiente Que es La hora De la alegría Esto es algo Que incluso A mí Este Como que todo El contexto Todavía no lo he Investigado bien Tuve que investigar Muchísimo Para saber Este Pues para darme Una idea De la De este De De que De que poner En la canción Reaccionaría A los covers De mis compañeros Pero la verdad Eso para mí Sería un poquito Descortés Porque Pues este Yo voy a estrenar El mío Y pues como que Reaccionar al trabajo De mis demás compañeros Siento que sería Un poquito grosero De mi parte Entonces Me da micrófono Rosa Yo el menos fan Del Rosa No te entendí Vergas No hablo inglés Ando atento De cada directo Tuyo En contexto Se ve como Los juguetes Deseado la libertad Pero como ya saben Terminó sucediendo La hora de la alegría Y bla 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 Si Pero yo A mí si me gustan Los detalles A mí si me gusta Que me cuenten Que pasó Por qué pasó A qué hora pasó Qué día pasó Qué pasó Exactamente A mí si me gustan Los detalles Fíjate Buenas No manches Por fin Ya no hay Mucha gente Es hora donde mataban A los trabajadores Y niños Por eso se le llama La hora de la alegría Si sé gente Yo si jugué el juego Si me enteré De toda esa información Pero yo quiero Detalles Yo quiero detalles De todo eso Los mataron a todos Veo cómo pudiste hacer Todo lo de Sleepwell Tenemos una serie De directos En este canal Trabajando Sleepwell Si quieres saber Cómo hice Sleepwell Puedes revisar Esos directos Veo ya probaste El Metal Hell Singer No sé qué es eso Ah qué pedo Hidden Eres tú Es que Es el Es el Poderosísimo Es el Poderosísimo Hidden Bueno la Poderosísima Hidden No sé todavía Qué pedo contigo Es el A ver Espérame Espérame Voy a checar Si eres el de A de veras Bueno Sí El usuario De a de veras Sí A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Mira el canal Ah Simón Si eres Espérame Te doy mod Para ubicarte No te había visto Agregar Como moderador Estándar Ahí está Ahora sí Pepe Me das un consejo Sobre fandom Estoy iniciando El mundo de doblaje Güey ¿Quién putas Me va a fakear Solo en mi casa Me conocen Bueno ¿Quién sabe? Aquí hay mucho troll Los nombres De los subs De Pepe Los confunden Tanto su Tanto su género No Es que Hidden Es un Es un amigo O amiga Todavía Este Mío Todavía no sé Cómo va su proceso Pero bueno Pepe ¿Quién hace El cover De Bugambilia? Eh No sé La verdad No sé Pero bueno Gente Vamos a ver La idea De qué fue Y qué Qué provocó Y qué fue La hora De la alegría Oye Pepe ¿Me das una mini clase De música? Claro que sí Ya luego Les doy una mini clase De música Lo que quieran saber Un día sí voy a hacer El directo que se llame A ver Clase de música Doblaje Y coverismo Así se va a llamar Lore de Popencia Let's go Ok Ya soy Mezbanda No solo Toca reacción Su voz ¿Su voz sigue sonando así? Mi prototipo Va a salvarnos Teo Nadie te va a salvar Tú perteneces en esta prisión El prototipo Siempre terco Y silencioso Como en cada sesión Aún así Sigo descubriendo Nueva información El descubrimiento de hoy Mocos Todos salieron Corriendo para allá Y la veo Por cierto Si quieres Probamos el ajuste Nuevo de Steam Para que pruebes El que te digo Luego Dale Sí porque Dale 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 La música De esta madre Es fenomenal Es fenomenal La música Que hicieron Para esta Esta parte Iba hablando En Discord Ahora por si Tenía más Estoy en directo Amiguito Uno de los eventos Más grotescos Si no es que El más mórbido Terrorífico Y monstruoso Que conocemos En la historia De Poppy Playtime Es la hora de alegría También conocida Como The Hour of Joy Y como la hora De diversión Que fue cuando Todos los diferentes Juguetes vivientes Se revelaron En contra de los Diferentes Científicos Doctores Empeados Que bonito Los ayudaron A dormir No manches Y que de cierta Y que de cierta Abusaban De ellos Es aquí Que se creó Toda una masacre Y una carnicería Completa Algo que es muy importante Mencionar Es que el experimento 1006 O el prototipo Fue el responsable De esto Ya que Él lo planeó Todo El experimento 1006 Para que hicieran Tres capítulos Que si vale la pena Hacerle un análisis Completo A este tema Es por eso Que en este video Les haré un resumen Breve sobre la historia De Playtime Co Y como es que Crearon a los Diferentes Juguetes vivientes Tenían insomnio Pero los personajes Los ayudaron A dormir No mames Eso les hablaré A detalles Sobre la historia De Harley Sawyer Luego les hablaré Sobre como Y por qué Ocurrió la hora De alegría También les explicaré Todos los juguetes Que participaron En esta Y que fue Lo que todos hicieron Como sabemos La compañía De Playtime Co Fue fundada Por Elliot Ludwig Y esta se hizo Muy famosa Por las muñecas Poppy Playtime Y por los diferentes Juguetes muy populares Con los niños Que ellos hicieron Los cuales se vendían Como pan caliente Una vez que Playtime Co Durante la década De los ochentas Contrató a Harley Sawyer O al doctor Él se hizo Rápidamente Uno de los científicos Más reconocidos E innovadores De la fábrica Porque era Muy talentoso El doctor Sawyer Se dio cuenta Acerca de los Experimentos fallidos De la empresa Playtime Donde se trataba De usar A la flor amapola O a la popi flower Para resucitar En un cuerpo Diferente a las personas Y él sabía Que podía usar Sus conocimientos Para arreglar Todo esto Eso era como que Lo que no me quedaba Claro Si en Poppy Playtime Desde antes Ya se experimentaba O fue nada más A raíz Del proyecto De creo que me parece Muñecos grandes O algo así De cuerpos grandes Que fue que se empezó La La experimentación Pero no Al parecer Ya se experimentaba Este Pues lo que Acaba de mencionar De que Si con La flor Amapola Podías Ahora sí Que mover Tu mente A otro cuerpo Y para Mejorar Los experimentos Además Él se dio cuenta De que la compañía Playtime Con Tenía la posibilidad De que fuera Demandada A la empresa Si descubrían Todo lo que Habían hecho Previamente Y los errores Que habían cometido En la antigüedad Como los diferentes Peluches de Catnap Que les provocaban Brutales pesadillas A los niños Por eso Harley Sawyer Decide proponer Una solución A todos sus problemas Ya que además De lo mencionado Previamente Muchos empleados Habían dejado De ir a trabajar Habían tenido Algún accidente Laboral Bastante grave Que requería De compensación Económica Y también Algunos Habían entrado Alguna parte De la fábrica Donde no deberían De estar Eso es algo Que precisamente Leía en el Wiki Del fandom Del juego De que Al parecer La iniciativa De cuerpos grandes Viene precisamente De que el ambiente Laboral Laboral En Playtime Co Era Nefasto Accidentes Laborales Por todos lados Empleados Que se filtraban En lugares Donde no tenían Que filtrarse Y Que El ambiente Laboral En Playtime Co En general Era Era una Basura Pero bueno Y habían llegado A ver algunos De los experimentos Confidenciales Con algunos Reporteros E investigadores Que ya estaban Siguiendo las pistas Y que querían Descifrar Lo que se ocultaba En la fábrica De Playtime Con Por eso Harley Sawyer Les propone A los ejecutivos De Playtime La big ¿Qué pasó Con el resto De niños? Bueno Que al parecer El prototipo Los resguardó En un lugar Seguro De todos Los juguetes Porque Si no mal Recuerdo Este En una de las Grabaciones Miss Delight Precisamente Entrevistándose Le dice De que Murieron los niños No Puedo verlos No O sea Parece ser que Que de por si Los niños Fueron resguardados Este De De todo esto En los Ludwig Como murió su hija Como murió su hija Quería crear un experimento Que no le permitiera morir Y creó el experimento 1006 Oh En los Ludwig O William Afton La neta Elliot Luzwig Es que no fue culpa De Elliot Luzwig Según yo Como que el desmadre En general Vino de otras De otras personas Pero quien sabe Dicen que tanto Peca el que mata La vaca Como el que le jala La pata Es decir Que tan Es tan culpable La persona responsable De todos los actos Como el de las El del Como el de la persona Que los lleva a cabo Entonces quien sabe El Bodhis Initiative O la iniciativa De los cuerpos grandes La cual era una especie De continuación De la investigación Anterior Pero si era algo Diferente a los Experimentos previos Que se habían hecho En el pasado Los cuales fueron El prototipo O el experimento 1006 Y la misma muñeca Poppy Playtime La cual si tenía vida Debido a los momentos Desesperados Los directivos De Playtime Co Le dieron luz verde A ese proyecto Tan siniestro Y es así Que el Dr. Sawyer Quería crear Estos juguetes Vivientes Para que funcionaran Como empleados Muy fieles Y confiables De la compañía Que llevarían a cabo Diferentes tareas Y trabajos específicos Algunos de estos Que eran de alto riesgo A cambio de que Los alimentaran Principalmente de carne Ya que curiosamente Todos estos experimentos Eran carnívoros Es así Que en marzo De 1991 Específicamente El 30 de marzo El Dr. Harley Sawyer Creó al primer Juguete viviente Al transferir La conciencia De un niño A un cuerpo Más grande Y este fue Voxy Boo El cual Aunque si era Muy agresivo Y violento Abrió la puerta Según el Dr. A un mundo De posibilidades Que podían Llevarlo a él Y a los humanos A descubrir La inmortalidad Biológica Eso si no lo sabía Que Voxy Boo Había sido El primer experimento Primer experimento Este Exitoso De toda esta De toda esta Campaña de horror Un momento gente Un momento Un momento Un momento Ahora como que no fue Hagiwagi No pues es que Según yo lo único que sé Hagiwagi es como que El artefacto perfecto De que es muy obediente Y aparte tiene una Inteligencia bastante Bastante necesaria O sea lo necesario De inteligencia Lo tiene Hagiwagi Como que el artefacto De proyecto exitoso Gente en un momento Voy por Agüita ¿Quién anda tomando Mi directo? ¿Qué les pasa? ¿Por qué andan tomando Mi directo? No aquí ando No No estén tomando Mi directo Si no el cerdito Los va a venir A jalar las patas Por la noche Ven ahí dice Ven ahí dice que Simón Que si les va a jalar Las patas Y empiezan a tomar El directo Si VoxyBoo Fue el primer experimento Esto en una nota Del juego De Project Playtime Si 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 es lo que estoy Es lo que estoy viendo Eso si me Me sacó de onda No sabía que había sido El primer experimento exitoso Es así que después El doctor y su equipo Crearon a los otros Juguetes vivientes Como lo son Hoggy Woggy Bron Bron Momilon Legs Kissy Missy PJ Poca Pilar O la Perruga E inclusive A las maestras Miss Delight Lo más malvado Y siniestro De toda esta situación Es que para crear A estos juguetes vivientes La compañía Utilizaba a los huérfanos Que vivían en la zona De Playker De la fábrica Para experimentar Con ellos Y para buscar A los mejores candidatos Para convertirlos En juguetes vivientes Tamaño real Y que se supone Que para eso Fue que crearon La Game Station La estación de juegos A través de un proceso Quirúrgico muy avanzado Y creado por el mismo Doctor Sawyer Que tomaba como base Lo que se había hecho Previamente Con la muñeca Poppy Y con el grotesco Experimento 1006 Le faltó decir Que Catnam Cuenta como Un cuerpo grande Ok Si y que según yo Precisamente La Game Station Fue creada También para Para ir midiendo Todo esto Esto también Según la nota Que te ponen Al final Cuando derrotas A Mommy Longlegs Que tienes que ir Filtrando los datos De cada niño Dependiendo de Que memoria musical Pues para Todo lo que sirve Waka Wogi Para esto Y Y estatuas Pues para Medir otros datos Según la información Que podemos Encontrar En los juegos Y en su material Promocional Este proceso Consistía en Transferir Algunos de los Órganos De la persona Y su sistema Nervioso central A un nuevo Cuerpo de juguete Lo que daba Como resultado A estas criaturas Un aspecto Muy interesante E importante De los juguetes Vivientes Es que la mayoría No recordaba Que fueran humanos Y por eso Solían estar algo Confundidos Todo el tiempo Y que por eso Se llaman Por su nombre De juguete No por sus Nombres reales Por eso A por eso Haggy Wogi Le dicen Haggy Por eso A Kissy Missy Le dicen Kissy Por eso A Poppy Le dicen Poppy No le dicen No sé A Katnam No le dicen Teodor O Teo Y así A Mommy Longlegs No le dicen Mary Payne Sino que le dicen Mommy Longlegs Y eran por lo general Muy tranquilos Y dóciles Obedeciendo En todo lo que Les pedían Que hicieran Antes de que termine El directo Va a haber clips Si ahora si Que nada más Reaccionamos esto Corto el directo Para que nos vayamos A ver el estreno Porque el estreno Es en Media hora Y este video Dura Ya le faltan 10 minutos Bueno 13 minutos Entonces Ya ahorita Vemos los clips Y nos vamos a ver El estreno Gente También se implica Que como eran niños Muchos de los que Se transformaban En estos seres Por eso mismo Eran más obedientes Y no atacaban A los adultos Ni a los científicos Y empleados Que podían Estas cintas No sé dónde Verlas Veo que las ponen En muchos lados Pero yo no Yo no sé dónde Verlas No sé si en el No sé si en el Mismo canal De MOVE Entertainment Ser abusivos Con ellos Ya que los veían Como figuras De autoridad Aunque si se implica También que Algunos empleados Forzoso O voluntariamente Llegaron a ser usados En los experimentos Y también los convirtieron En juguetes Monstruosos Es en el canal De MOVE Entertainment Ok Para finales del año De 1991 La fábrica De Playtime Co Ya contaba Con la ayuda De múltiples Experimentos Funcionales Que parecía Que mejoraban Con el tiempo Debido a que El Dr. Sawyer Cada vez Se hacía Más habilidoso Con sus cirugías Es por eso Que el experimento 1170 O Hogi Wogi Funcionaba Como el guardia De seguridad De la fábrica Sobre todo Cuando esta cerraba El experimento 1222 Son Mommy Long Legs Funcionaba Como la encargada De la Game Station Que recibía A los niños Y los cuidaba En este lugar Aunque originalmente Se implica Que ella había sido Creada Para otro trabajo Pero es debido A la buena conexión Y relación Que ella tenía Con los niños Que por eso La movieron A esa área Es una de las notas Precisamente Que te aparece En el segundo capítulo De que Mommy Long Legs Era muy hostil Con el personal Pero con los niños Era muy materna Era muy maternal Tenía un comportamiento Bastante apto Para esa actividad Y de que no creían Que Mommy Long Legs Se pondría histérica En frente de los niños Entonces Este Por eso Por eso La asignaron A la Game Station A Mommy Long Legs Y ella mismo Dice que Los niños se despedían Y ya no regresaban Probablemente Porque se iban A experimentar Con ellos Pero esto Mommy no lo sabía El experimento 1188 CADNAP También ya había sido Creado para este tiempo Y el E.A. El encargado De cuidar A los niños Del orfanato Y ayudarlos A relajarse Y dormir Con el gas rojo Especial que tenía También ya Es lo mismo Que se nos dice En la caricatura De Smiling Critters Que su humo Servía para Ayudar a dormir A los niños Para estos momentos Se había creado Kissimissi Que era la encargada De la bodega B Y después Ella fue movida Al área del tren Donde se implica Que funcionaba Como una guía Y quizá Como una conductora Del tren Bonso Bonny Los mini hoggy Y PJ Poca Pillar O la perruga Ayudaban En los diferentes Juegos desafíos Y pruebas De la Game Station Por último El primer experimento Boxiboo Era usado De una forma macabra Como un último recurso Para acabar Con los empleados Que no tenían El rango O autorización Y se daban cuenta De los experimentos Que se llevaban a cabo En la fábrica Con los huérfanos Por eso Para no dejar Ningún cabo suelto Se los daban A Boxiboo Para que los devorara Y luego se preguntan Por qué Playtime Co Tenía pedos legales En estos momentos También se desarrollaron Los libros De cada uno De los juguetes Y las guías De cómo interactuar Con ellos Y cómo moverlos Por la fábrica De forma segura Ya que había algunos Que eran más fáciles De interactuar Y manejar Que otros Los planes Del Kissy Missy Era un pan de dios ¿Por qué la mataron? ¿La mataron? Bueno Es que realmente No nos dicen Qué pasó con ella En el capítulo En el capítulo 3 A mí me dio mucha pena Saber que Mami Quedaba solita Sin volver a ver A los niños Exactamente Pero se supone Que ella no sabía Por qué no los volvía a ver Por lo tanto Ella decía Que simplemente La abandonaban Cuando en realidad Probablemente No lo Los niños No volvían a ver a Mami Y bueno Mami no volvía a verlos A los niños Porque experimentaban Con ellos Dice Ah con razón Se llamó Mami Sí, sí, sí Mami Long Legs Ahora en español Sería Mami Piernas Largas Exactamente Y es un clip Pua Ja, ja Hola, soy nuevo Me saluda Saludos a Moya Games Me enseñaron La palabra M Era su evento Cano Camera Woman La chinga Entonces si el prota Del juego Hubiera sido Un niño Mami Long Legs No habría sido Una villana Probablemente Con eso Como que nos queda Claro Que el protagonista No es un niño Lo cambia todo Aquí si algo La atacó No se sabe Si murió La atacaron Para secuestrarla Probablemente Con el experimento Mil seis Probablemente A como van las cosas A mi lo único Que me duele Saber Es que el capítulo Cuatro No va a ser El último Que Que este Que no va a terminar Ahí Entonces es como De que Chale Todavía vamos a tener Que contar dos capítulos Está chingón Porque Pues es más juego Es más Más horas de diversión El problema Es que vamos a tener Que esperar Más tiempo Para ver Cómo termina La historia Porque obviamente Que tengan dos capítulos Extra Significa que van a salir En mucho más tiempo Los finales Van a ser cinco capítulos Según yo entiendo Van a ser cinco capítulos Debería haber también A Ginch Y también Da teorías de Player El protar Oh ok ok Ta madre más capítulos O sea tenemos que esperar Pues sí Mami Lonex Mató a Bonesa Bonnie Ok Cuánto esperamos Para el capítulo tres Según yo fue un año O nueve meses Diez Según yo fue lo que esperamos Para el capítulo tres Y se supone Que se atrasó Porque Como Tenían un equipo especial Para el capítulo tres Y Project Playtime La teoría más aceptada Dice Que los de MOBA Entertainment No contaban Con lo grande Que iba a ser El capítulo tres No esperaban Que el capítulo tres Iba a ser tan grande Y por lo tanto Al final se tuvieron Que unir Los equipos De Project Playtime Y los equipos De Poppy Playtime Para poder terminar El capítulo a tiempo Lo que hizo Que prácticamente Abandonaran Project Playtime Por eso Project Playtime Ahorita está como está Prácticamente abandonado Se supone Que ahorita Ya tienen un equipo Más grande Para el capítulo cuatro De Poppy Playtime Y un equipo especial Para Project Playtime Para arreglar La cagadera Que se aventaron Eso es lo que Yo tengo entendido Y como que es La teoría Más aceptada Eso mismo Y mira el cap tres Lo enorme que es Exactamente Se supone Que para el capítulo cuatro No van a batallar Tanto Porque ya hay Un equipo más grande Para el juego Pero quién sabe Quién sabe Si vayan a retrasar También el capítulo cuatro Como retrasaron Del tercero Project Playtime Está más muerto Que mi vida social Exactamente Y se supone Que fue Que está muerto Porque el equipo Que estaba dedicado A Project Playtime Tuvo que meterse A la producción De Poppy Playtime Para terminarlo a tiempo Pero pues Iba a salir en diciembre Pero salió a finales De enero Exactamente O sea Quién sabe realmente Cómo va a estar El desmadre Del Project Playtime Y de Y de Poppy Playtime Capítulo cuatro Se imaginan Que en el capítulo cuatro Sabremos quién es Oli O sea Gregory Gregory ¿Estás bien? Sin dolores Ni mutilaciones Que había algunos Que eran más fáciles De interactuar Y manejar Que otros Los planes Del Dr. Sawyer Parecían que eran Todo un éxito Y por eso El planeaba El crear A más de estas criaturas Al usar A los huérfanos Y a diferentes empleados De cualquier manera El experimento Mil se hizo el prototipo No iba a permitir esto Y empezó a hacer Diferentes cosas Para sabotear El progreso De la compañía Desde la primera vez Que se escapó De su confinamiento Cuando él manipuló Al niño Theodore Granville Para que lo ayudara A escapar Pero al quedar Electrocutado el niño El prototipo Lo salva aparentemente Y se deja capturar De nuevo Ya que se dio cuenta El experimento Mil seis Que no podría llegar Muy lejos Por su cuenta El 18 de julio De 1992 Hoggie Boggie Escapó De la fábrica Eso sí está Muy canijo Cómo estuvo El desmadre De Katnab Y el prototipo Eso es algo Que como que Creo que fue Lo que menciona Oli Que pasó Que precisamente Por eso Katnab Considera Al prototipo Como un dios Teodore Granville Para que lo ayudara A escapar Pero al quedar Electrocutado el niño El prototipo Lo salva Aparentemente Y se deja Capturar De nuevo Ya que se dio cuenta El experimento Mil seis Que no podría llegar Muy lejos Por su cuenta El 18 de julio De 1992 Hoggie Boggie Escapó De la fábrica Después de que Eso es lo que dije Hace rato ¿Qué cosa? Playtime Es que yo decía Para que en vez De que estén aquí Pues estén en el directo Para juntar más gente Yo lo mencionaba Por eso Que Theodore Se nos electrocutó Ok, 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 ok Que logro entrar Al sistema de ventilación ¡Así tenemos Katnab Basado! ...de este lugar Y es así que Hoggie Mató a cinco empleados Del equipo de seguridad De Playtime Que los habían enviado Para capturarlo Y también eliminó Otros seis Y los devoró Por completo Ya que nunca Fueron encontrados Hasta que por fin Lo lograron Cedar o tranquilizar Y lo capturaron Llevándolo de nuevo A Playtime Co Algo muy interesante Es que los que lo capturaron Encontraron a Hoggie Boggie Afuera de la casa hogar Donde él vivía Antes de que fuera Adoptado por la compañía Lo que nos indica Que el niño huérfano Dentro de Hoggie Logró recordar Un poco su pasado Y se fue a un lugar Familiar para él Y que él consideraba Conocido y seguro De una forma muy Pues para empezar Que supo a donde ir Interesante A ver no hay que fiarse De Poppy No se sabe si es al hada O está manipulando Al prota Así que por ahí Siga vivo el Hoggie Ya no hubo ningún Incidente mayor Con los juguetes Vivientes monstruosos Y estos se comportaron Bien en general Y seguían siendo Muy tranquilos Y obedientes Se implica que En estos momentos Se crearon A otros juguetes Vivientes Como los pequeños Smiling Creators Y algunos otros Que quizá todavía No hemos visto De forma directa Como el robot verde O la abeja de juguete De cualquier manera El experimento Mil se hizo el prototipo Que se llama Boogie Bot Y ¿Cómo se llama La abejita? ¿Cómo es que se llamaba? Me lo mencionaron mucho Busy Cat Dice Oogie Caída Momi Trituradora Y Catnap A la piedra Exactamente Cat B Cat B Cat B Boogie Bot Y Cat B Ok Cada vez se hacía Más poderoso Impredecible Y cada vez Más inteligente Ya que no solo Demostraba ser sentiente Y tener una conciencia propia Sino que también Se hacía cada vez Más engañoso Y algo manipulador Al doctor Harley Sawyer De una manera Retorcida y macabra Le gustaba El torturar El lastimar Constantemente Y el experimentar De formas muy dolorosas Con este Disfrutando De cierta manera Del sufrimiento Que le provocaba A Mil Seis Esto lo hacía Así el doctor Sawyer Ya que él pensaba Que el prototipo Tenía guardado Dentro de él Un gran secreto Principalmente Porque el prototipo Demostraba Que era muy astuto Inteligente E inclusive desafiaba A la autoridad De todos los de la fábrica Y del mismo Doctor Sawyer Además Él podía sobrevivir De forma indefinida Sin consumir Ningún tipo de alimento Sin dormir E inclusive Se podía recuperar Rápidamente De las heridas Que le provocaban Al experimentar Con él También A mí lo que Me intriga Es pensar Qué tipo De experimentos Porque dicen Experimentaban Con él Y yo pienso Qué tipo De experimentos Con estas personas En general Con todo esto Qué tipo De De cosas Le podrían experimentar A eso Pero bueno Pepe Bro ya viste El escribito El de Carnal Qué dice El título Del directo Podía imitar A ver A ver A ver Qué dice Qué dice El pinche Título Del directo Y qué dice La miniatura También Crees Que no me Enteré Ya Si ya salió Todavía No Ay no Las voces Que escuchaba La perfección Y era Muy maleable Con su cuerpo Ya que También imitaba Las habilidades Y comportamientos De los otros Experimentos O juguetes Vivientes Lo más macabro Pero cuando lo ves Si retrocedes El directo Vas a ver Que ya lo vimos Todo esto Es que en uno De los VHS Que podemos encontrar En el juego El Dr. Sawyer Platica de forma Directa Con el prototipo Y este Te falta 15 minutos Yuppie Simón Lo más macabro De todo esto Es que en uno De los VHS Que podemos encontrar En el juego El Dr. Sawyer Platica de forma Directa Con el prototipo Y este Le dice de forma Burlona Que cada día Al cortarlo Y lastimarlo Aprende más de él Que por eso Lo hace Y el Dice Oye Pepe Que opinas De Katnami Dog Day Pues que voy a opinar Pues ahí la gente Ahí le están Haciendo cosas El prototipo Le pregunta Si siente algo De culpa O resentimiento Por hacerle Tanto daño A lo que el doctor Contesta Que solo lo hace Por el secreto Lo que no convence Al prototipo Y es por eso Que desde esos momentos Él ya empieza A planear su venganza En contra de los doctores De Playtime Con Y de todos los científicos Y empleados Ya que ellos Deben de pagar Por todo lo malo Que le habían hecho A él Y a todos los otros Experimentos O juguetes vivientes Se implica Que es durante este tiempo Que el experimento 1006 Aprendió a moverse De forma remota Por toda la fábrica Usando sus largos brazos Y lo elásticos Que eran Además de que Él ya había salido De su celda En varias ocasiones Y conocía muy bien Todos los túneles Y ductos De ventilación De la fábrica Es esto Lo que básicamente Creó una bomba De tiempo Ya que la ira La inteligencia Y la hostilidad Del prototipo Aumentó a tal punto Que el planeó Y decidió Llevar a cabo La hora de la alegría Con Katnab Que era su aliado Más fiel Y al ser un juguete Muy poderoso Él sometería Y hasta llegaría A lastimar y matar A cualquiera Que se opusieran Participar en la hora De la alegría Es así que Aproximadamente Cuatro años Después de comenzar Con la iniciativa De los cuerpos grandes Que el día 8 de agosto De 1995 A las 11 de la mañana Todos los juguetes Vivientes de la fábrica Se revelaron En la animación VHS El prototipo Y el científico Ok Y atacaron De forma directa A todos los humanos Que estuvieran En las instalaciones De Playtime Con No importa Si eran empleados Que sabían De los experimentos O si eran visitantes Inocentes En la cinta VHS Que nos muestra Poppy Podemos ver Como de forma Subultánea Ok Visitantes Si 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 Eso me explicaría Porque digo Es que hay mucha gente Que no Viste trajes De seguridad O trajes De personal Ok Porque acuérdense Que al principio De la cinta Del capítulo 1 Menciona Que por 3 dólares Si no mal recuerdo Podías tener Un tour Por la fábrica En la cinta VHS Que nos muestra Poppy Podemos ver Como de forma Simultánea Hoggy Woggy Despedaza Y asesina A toda la gente Presente En el lobby Principal De la fábrica También El avanzó Por toda esta Área inicial Y acabó De una manera Muy despiadada Con todos Los que estaban Ahí Mientras tanto En la Game Station Momilon Lex Atacó rápidamente A todos los humanos Y los tomó Con sus brazos Elásticos Para posteriormente Lanzarlos Desde alturas Muy altas Para que se cayeran Y murieran Los empleados Presentes En la zona De mantenimiento Y en la planta Tratadora de agua Fueron asesinados Por los Mini Smiling Creators En la escuela Todas las maestras Miss Delight Acabaron con Todos los presentes Aunque no sabemos Realmente Que fue lo que pasó Con los niños Kissy Missy Que estaba haciendo Es lo que preguntaban Hace rato De quien sabe Que fue lo que pasó Con los niños Según el mismo Prototipo Al menos lo que dice En la entrevista De Miss Delight Los niños Los resguardaron En un lugar Para que No sufría Nada de esto Se huyó Porque el prototipo No tenía ganas O sea Quería Proteger a los niños Transportada en el tren Hacia la zona De Pleiker Arrasó con Tres de los empleados Que la habían amarrado Y que la estaban cuidando Boxy Boo Mató a todos Los que se topó En los pasillos Cerca del área Donde estaba su jaula También Katnab acabó Con cualquier adulto Superviviente Que estuviera En la zona De Pleiker Un punto muy importante Que hay que notar Es que poco antes De la masacre La muñeca Poppy Playtime Fue capturada Y fue metida Dentro de su vitrina Especial En una de las zonas Más profundas De la fábrica Por Katnab O por el mismo Prototipo Por eso Ella no pudo Advertirles a los humanos De lo que iba a pasar Esto dejó Básicamente A todas las zonas De la fábrica De Playtime Con Tapizadas De cuerpos humanos Eso me pregunto Yo ¿Por qué tuvieron Que encerrar A Poppy Por tanto tiempo? ¿Por qué Poppy Era tan importante Que la encerraran? ¿Para qué? ¿Y qué tipo de daño Les podía hacer? O sea ¿Qué tipo de poder Tenía Poppy Como para Que la tuvieran Que encerrar? Porque Bueno ¿Quién sabe? O sea La verdad No ¿Quién sabe Cómo está ese asunto? Se nos revela Que aunque sí Se activó La alarma Para advertir Porque Poppy Se oponía Al prototipo Ok Tires a los presentes Del peligro Todos los culpables E inocentes Murieron a manos De los juguetes Vivientes Posteriormente Los experimentos Tomaron a todos Los cuerpos Y se los llevaron A las zonas Más profundas De la fábrica Donde los guardaron Para consumirlos Con el paso Del tiempo Dejando todo Relativamente limpio Y sin evidencia De todo lo que pasó Ahí Salvo por las manchas De sangre Y todo eso Que nos vamos encontrando Conforme vamos avanzando En el juego Que ven que Desde el principio Del juego Ya les decía Ah no manches Aquí hay sangre Aquí todo eso Y decíamos Pero porque hay tanta sangre Si se supone Que no hay nadie O sea No hay nada En la fábrica La fábrica Literalmente Está vacía No hay No hay Rastros De que hubiera Persona ahí Por eso Por eso Como que explicaría Eso precisamente Que te vas encontrando Manchas de sangre Por todo el camino Pero no ves a nadie De hecho El prototipo amenazó A los experimentos A que los siguen Porque si no Los mataba Que fue precisamente Según yo Lo que le pasó A Dog Day No se explica realmente Que tipo de oposición Tuvo Pero al parecer Los smiling critters Que no hemos visto Los de cuerpos grandes Al parecer También se opusieron Porque Dog Day Dice que es el último De ellos Pepe Faltan 10 minutos Vamos a ver el clip Y una cosa Cabra guama Mateo Están controlando Tu estreno de Sleepwell Ojalá no estén haciendo Desmadre Porque si no Ya saben Un aspecto muy macabro De este tema Que es muy importante Los juguetes En la hora de la alegría Libertad Libertad Vamos por libertad Es que a pesar De que los juguetes Vivientes Si mataron A la mayoría De los empleados De una forma rápida Y los devoraron De forma mórbida O simplemente Los despedazaron Y asesinaron Si hubo muchos Que se escondieron Y como lo dice La misma muñeca Poppy Playtime La hora de la alegría Fue una tragedia Que duró demasiado tiempo Y fue algo Muy agonizante El escucharlo todo Principalmente Porque algunos De los empleados Si lograron correr Y esconderse Por un tiempo Y me parece Que el mismo Leith Pierre Se escondió Durante un tiempo Que es la última Cinta del capítulo Uno De Poppy Playtime Que aparece Que explica Sobre que pasó Con el prototipo Y con todo eso Decían Y se preguntaban En murmullos Que es lo que Estaba pasando Y que eran Esas cosas O los juguetes Vivientes Ya que la mayoría De los empleados De Playtime Co No sabían Que estaban Vivos en realidad Dice Más bien Como Katnam Era un fiel Pastor del prototipo Era obvio Que el mismo Torturó Y mató A los Smiling Creators Monstruos Ok Mató Al unicornio Al conejo Y al elefante Ok En las criaturas Sorrientes Hay un cerdo Ese cerdo Supuestamente Estuvo con el prototipo Y el cerdo Se comió a las criaturas Menos Dog Day Lo que implica Que si fue un proceso Que si duró Algunas horas Los juguetes Después de la hora De la alegría Así arme Los mató Si, si, si Exacto Por eso le pasó A Dog Day Viste que las criaturas Sorrientes Murieron por el cerdo Esa parte No la sé Todavía Hasta que ya Se llevaron Todos los cuerpos A lo profundo De la fábrica Una vez que Asesinaron a todos No sabemos Cómo Pero algunos De los altos mandos De Playtime Co Que no estaban En la fábrica Ese día Se enteraron De lo que pasó Y por eso Empezaron a mandar Equipos especiales Para que recolectaran Algunos objetos Importantes Pero estos Serán masacrados Fácilmente Por los experimentos Por eso Se decidió Sellar la fábrica Es que no la saben No la viste Pero pasó En el capítulo 3 Ok Y el terminar Para siempre Con la compañía Playtime Co Y con toda Su experimentación A pesar de esto Con el paso De una década Y para los eventos Del juego Los juguetes Vivientes Ya se habían Terminado Todos los cuerpos Hay mas cuerpos En la cinta Que cualquier juego De terror Por eso Se empezaron A ponerlos Unos contra Los otros Sobre todo Los juguetes Más grandes Se comían A los más pequeños Y los cuerpos De estos Que ya no tenían Mucha carne Eran asimilados Por el prototipo Es precisamente Lo que Se menciona De que Eran un chingo De experimentos O sea Un chingo De personas Fueron transformadas En juguetes Como para Poder hacer Todo esto Así las presas Revivían De cierta manera Y se convertían En parte Del cuerpo De desabominación Y bueno Esto es todo Lo que sabemos Acerca de la hora De la alegría De Poppy Playtime Sinceramente Este tema Creo que es uno De los más interesantes De toda la franquicia De Poppy Playtime Ya que si nos demostró Que pudieron tomar Esta historia Más simple Y de horror infantil Y hacerla un poco Más adulta Y con buena violencia Gore Y con escenas Sus secuencias Bastante siniestras La verdad es que El ver de forma directa Todo al final Del capítulo 3 Creo que si fue Algo muy genial Que no me esperaba Para nada Y que me encantó Principalmente Porque vemos A todos los juguetes Monstruosos en acción Y lo peligrosos Que eran También me pareció Muy interesante Todo el misterio Que rodeaba este evento Y como a través De los diferentes documentos Que podemos encontrar En los juegos Y en el material Promocional de estos Si se nos reveló De forma directa Lo que provocó Este siniestro evento Pero déjame saber Tu opinión En los comentarios De abajo ¿Qué buena información Nos da el buen Luis de Witt? ¿Sabías que era la hora De la alegría De Poppy Playtime? ¿Conocías todo Lo que había pasado antes? ¿Y cómo llevó a cabo Sus planes el prototipo? Y por último ¿A ti qué te pareció Esta secuencia? ¿Te pareció terrorífica? ¿O tú ya la esperabas? Comenta abajo Tu respuesta A estas preguntas Y tu opinión En general Acerca de la hora De alegría De la entretenida Franquicia De Poppy Playtime Como siempre A mí lo que no me gustó Realmente Fue que cuando yo jugué El capítulo 2 Estaba con Solan Y con el resto De compañeros Porque a pesar De que el desmadre Se pone bueno A mí sí me gusta Entender las historias De las cosas Que estoy jugando Y como estábamos Muy metidos En el desmadre Pues casi no me pude Enterar de la historia De hecho Viendo Otros gameplays Del capítulo 2 Para poder traducir El juego Me enteré De que me dejé De un chingo de notas Me olvidé Un chingo de notas Que me daban Más lore del juego Pero es que A mí sí me gusta Meterme de lleno A las historias De los juegos A los que les doy Pero bueno Eso sí es un buen resumen Sí, sí, sí La verdad Ya entendí un poco más Entonces el prototipo Tenía reservas De cuerpos De juguetes Para construir un cuerpo Pues eso parece Que conforme se vaya Que conforme Se iba quedando todo Ya sea juguetes O piezas humanas Se las iba agregando Bueno Se las iba Pues sí Se las iba agregando A sí mismo Pero supongo Que eso es algo Que vamos a saber Mejor Cuando llegue El capítulo 4 De Poppy Playtime Es que no manches Cada capítulo Que pase Es un madrazo De información Impresionante Que nos dan Entonces probablemente En el capítulo 4 No vaya a ser diferente Y también nos den Muchísima información Por eso muchas veces Que me mencionaban A Mary Payne Y a Mommy Longlegs Y toda su información Yo casi no entendía Nada Porque me dejé Mucha información Pero bueno Ya este Seguramente Cuando vuelva A jugar el juego Cuando le saquen El doblaje En español Seguramente Vuelva A Seguramente Ahora sí Me ponga A investigar Más sobre todo El resto Para ver si encuentro Más información Al respecto En el mismo juego Porque sí Me están diciendo Que me olvidé Este De muchas cosas Vamos a ver Los clips Que mandaron Gente Mientras inicia El Mientras inicia El estreno Que ya está Próximo A su salida Y estamos Ya hay 41 personas En espera Gente Yupi Miren gente Aquí andan Aquí andan ¿Cómo están? ¿Eh? 40 personas En espera Perfecto Vamos a ver Mientras empiezan Vamos a ver Los clips Vamos a ver Los clips Gente Me apete Dos minutos Yupi Que en realidad Van a ser Como En realidad Van a ser Como Cuatro minutos Aquí están Es desde El Ah Desde Fishy Cyber Books Dice ¿Para cuando juega Eh Va de Pues no sé Es que no conozco Muchos de esos juegos El diablo Ok Si se me buggeo Bien Canejo Yo no lo pude ver Ahí si está sufriendo La compu Ahí si está sufriendo La compu Ahí si se está Muriendo Ya Ya se Ya se arregló Piche Cyber Books Eso yo no lo había visto Yo lo había visto Desde la computadora Pero no había visto Cómo Cómo se veía Hablos rápido gente Son expertos Bob Expertos Es que Pepe es experto Son expertos Bob Expertos Ir a aprender a editar Reaper Marcelo Fernández Son expertos Bob Expertos Es la respuesta La T Si quieres aprender a editar En Reaper Marcelo Fernández Es la respuesta La T La T Elliot Ludwig O William Afton Elliot Ludwig Cómo murió su hija Cómo murió su hija Quería crear un experimento Que no le permitiera morir Y creó el experimento 1006 Oh Elliot Ludwig O William Afton La neta Elliot Ludwig Es que no fue culpa De Elliot Ludwig Elliot Ludwig Cómo murió su hija Con los reales Por eso a Por eso a Haggy Woggy Le dicen Haggy Por eso a Kissy Missy Le dicen Kissy Por eso a Poppy Le dicen Poppy No le dicen No sé A Katnam No le dicen Teodor O Teo Y a Y así A Mommy Longleg Los reales Sí, sí O sea De que por qué A los juguetes Les llaman Por su nombre De juguete Oh Controla el proyecto Por un momento Puah Dice Mateo Proyecto exitoso Gente un momento Voy por Agüita Ya no va a soltarnos Ya no va a soltarnos Ah lo cambia todo A chinga Entonces si el plot Del juego hubiera sido Un niño Mommy Longleg No habría sido Una villana Probablemente Con eso Como que nos queda claro Que el protagonista No es un niño La chinga No es un nin Y extrañaba el Oh Y por eso Empezaron a mandar Equipos especiales Para que recolectaran Algunos objetos Importantes Oh Pero bueno gente Ya empieza el directo Muchísimas gracias A todos los que estuvieron aquí Vámonos a ver la canción Que ya en un minutito Empieza gente Vámonos para allá Hola gente Se me cuidan Ahorita nos estamos viendo En el directo Y ahorita les reparto Corazoncito a todos Los que estuvieron aquí En el directo Hola gente Nos vimos Se me cuidan Bye ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá!